WTF, esta no, esta no, esta me la quito ya, vamos Ayúdese que no, no vaya ni una Vamos, esta me la quito ya Vamos Sí, 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 me la quito, me la quito Evidentemente, como me matéis verás, me salgo Como me matéis me salgo Que no, cae mi primo, yo no se mataría Si, tú no me dejas, claro, si me dejas, voy a por ellos, no pasa nada Muerto uno, yo, yo, yo Yo, déjame llorar, tiempo, tiempo, tiempo Cien y ciento cincuenta Igual a doscientos cincuenta Que guay, ¿no? Sí Que no sé Pisao Me voy a poner super en serio, pruebas, pruebas, pruebas Espera, lo voy a matar a Pipo Es que no veo Cuarenta en la cabeza Sesenta Cuarenta y sesenta Se me ha olvidado tú Me voy a poner super en serio He puesto la pantalla un poquito más chica Si así me va mejor Si así me va mejor y aún jugando mal vi segundo por un punto de diferencia y así y aún jugando mal mal no está jugando mal está jugando si claro no me ha ganado hay que jugar con tal esta tierra ronda a ver si llega mi cumple ya que falta solo 3 días y te doy la dibujo 3 días para mi cumple que chuli me ha cambiado la ecópetra no que la mía está rota no ve no ve yo ya le maté a chica del correr en un sitio estoy jugando mejor en esto ahora vuelvo vale que la maté a tuya Te tenía que haber pegado más, hombre ¿Por qué? Conocí, conocí, conocí 29 Madre mía 7-4 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 2 ¡Nos vemos! digas que tiempo pero para que te llevas la suya mía madre mía ahí y 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 cuando esté en casa y 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 bueno y 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